Bien, estamos con Gilda Galucci de la Unión Docentes Argentino Santa Fe de UDA, que hoy se encuentra en el marco de una medida de fuerza. Gilda, ¿cómo estás? Andrés Batistela, te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Andrés, y buenos días a la audiencia. Gracias por atendernos, y bueno, mientras otros gremios docentes en la provincia están en un compás de espera, en votaciones, en asamblea, UDA ya hace algunos días tomó la determinación de continuar con estas medidas. Exacto, nosotros durante el mes de agosto, esta es la tercera jornada de paro, y lo hacemos en este plan de lucha por la actitud que tiene la patronal de no abrir la paritaria para poder rediscutir salarios. Parece una postura inflexible por parte del gobierno Gilda que todas las semanas viene repitiendo lo mismo, en septiembre. Es septiembre, sí, para ellos es septiembre, pero realmente nosotros de la paritaria que aceptamos en su momento, llevamos cobrado nada más que el 29%, y vos viste los índices de inflación, o sea, en este momento de lo que va de estos meses está en 46.2, y la de julio fue de 7.4, o sea, no podemos continuar así, los salarios están muy bajos. Sin dudas, el gobierno dice, bueno, no falta tanto para septiembre, faltan un par de semanas, ahora le doy vuelta la pregunta a usted, Gilda, ¿por qué no se puede esperar a septiembre? Es porque no nos alcanza, no alcanza. O sea, el dato clave te da voz a los docentes y a cualquier familia ciudadano, cuando van, por ejemplo, lo más simple, ir al supermercado. Acá en Santa Fe, primero la provincia de Santa Fe es una provincia cara para vivir, y con estos salarios no llegas a nada. No te olvides que tenemos muchas jefas y jefes de familia, o sea, no es como antes en su momento un complemento del salario de la casa, sino que realmente tienen que afrontar gastos con estos salarios, y todos los gastos. Claro, quizás me estoy adelantando un poco, pero cuando efectivamente el gobierno convoque a esta discusión paritaria, me parece que tampoco va a ser algo que se va a resolver en una sola jornada o en dos, porque el tramo de septiembre es 8%, y de acá a fin de año se proyecta una inflación anual que puede estar en el 90%. Exactamente, la interanual está en 71%, o sea que realmente vamos a un índice de inflación anual muy alto. Y como siempre los docentes servimos para las campañas porque lo consideran política de Estado, pero acá no hay política de Estado. Los docentes siempre somos los peores pagos. Acá, en Santa Fe, y también en el resto del país. Estamos con salarios que están bajo la línea de pobreza. Realmente es muy crítica la situación, muy crítica. Esto del gobierno provincial negándose a discutir ahora y querer esperar dos o tres semanas, ¿para usted a qué responde? No, para mí es este, a mí me llama la atención la poca sensibilidad que tienen con los docentes, y realmente todos sabemos que los fondos los tiene la provincia. No sé si suena capricho o qué, pero acá hay una cuestión política también. Pero bueno, esto sigue sucediendo, si nos ponemos a hablar, todavía nos deben los aumentos de la época de la pandemia. Nunca han cumplido con nosotros. Nunca, nunca, nunca. Y siempre están esperando la paritaria nacional. La paritaria nacional se abrió, y acá no abrieron las paritarias. Sí, es cierto, era la excusa en marzo, cuando decían esperemos la paritaria nacional. Ahora hubo un encuentro paritario nacional, pero en Santa Fe no. Exacto. Y por otra parte, no solo también, o sea, el tema fundamental por supuesto es el salario, pero después han tomado medidas en forma unilateral, donde realmente el gremio docente tenía que estar presente. Por ejemplo, lo del nivel secundario, o sea, teníamos que trabajar en conjunto, porque los que están en las aulas no son ellos, son los docentes, son las personas que nosotros representamos. Claro. Gilda, ¿cómo continúa esto después de estas jornadas? Bueno, vamos a esperar a ver qué respuesta tenemos, y si no, seguiremos con el plan de lucha. ¿Se anticipa un agosto que va a ser conflictivo? Va a ser conflictivo, considero que sí. Bien, Gilda, te agradecemos por el contacto, y bueno, la seguimos en cualquier oportunidad. A disposición tuya. Muchísimas gracias, buenos días. Buen día, chao, chao.